¿Cómo vas a ligar con tu vecina si desde allí está viendo esta cocina? Una cosa es pasar del Feng Shui y otra juntar sal con botas de esquí. No te valdrá este implante capilar si es que tú quieres tener la gran vida. Tu hogar, tu nuevo mejor amigo.